Dependíamos de otros resultados, queríamos hacer un buen juego hoy, a pesar de que la cancha es complicada. Como usted dice, corregir errores ganando es más fácil, así que bueno, el equipo está con buena confianza, está haciendo las cosas muy bien y yo creo que poco a poco vamos a ir consiguiendo el fútbol que el profesor quiera. Se ha cambiado un poco, tal vez esa idea principal que implica, que el fútbol, que el fútbol está en nuestro escenario, ¿cómo vas a hacer un poco más de paso en un lado, un poco más de pelotazo que pases en corta distancia? Sí, hay que tener paciencia, poco a poco los resultados se van a ir viendo, el fútbol no es de la noche a la mañana, hay que trabajarlo. Son procesos, son procesos largos, lo que pasa es que el campeonato nacional no lo permite y hay que ganar ante cualquier sistema o estilo de juego y eso igual te lo sabe, nosotros tenemos jugadores de mucha experiencia como para transmitirle a él de que en cierto momento vamos a tener que meter el acelerador y dejar un poquito de lado el estilo porque hay que ganar y como lo dije, el campeonato es lo que lo empuja a uno. Vale más conocido que por conocer por la forma del campeonato, Christian. Sí, sí, es que ya quedan dos meses y el campeonato va a volar y aquí está, los resultados de nosotros nos ayudaron, pero somos justos merecedores de estar ahí, hay que bajarlo atrás, hay que seguir mejorando y bueno, estoy contento por el despliegue físico y del fútbol que se equipó. ¿Se nos lleva la cantidad de segundos que dura usted máximo con la bola porque usted juega de primera intención? Sí, yo intento ser un jugador efectivo, obviamente uno ha aprendido cosas en el extranjero, a veces acá confunden un poco que el mejor jugador es cuando es el que se deja más la bola, yo creo que el mejor jugador es el que piensa más rápido en la jugada lista y en ese tipo de casos yo creo que a veces jugando a primera intención puede dejar listo una buena posición a un compañero. Y se trata también de pases filtrados, que lo veo usted muy bien y con paredes, ¿cuáles de sus recursos usted utiliza más? Pues a mí me gusta ahogar mucho sin bola y también me gusta tener buena, dar ilusión de pase a mi compañero. Yo tengo una opción, siempre voy a buscar la mejor para mis compañeros, obviamente que a veces uno quiere el gol, pero mi trabajo es tratar de lograr asistencias, tratar de estar llegando al área, desequilibrando, manteniendo un poco el control del juego, así que bueno, por eso estoy muy contento. Gracias. Gracias.